Vamos a hablar entonces con la secretaria gremial de UTE y Cetera, Alejandra Bonato, a quien ya tenemos en línea. Bonato, buenas tardes, gracias por estar en Reperfilar. ¿Cómo les cae esta reunión por separado con algunos sindicatos, sí, y otros para más adelante? Bueno, es una estrategia que me parece que tiene que ver con el protocolo. Me parece muy bien que el gobierno de la ciudad tenga en cuenta el protocolo para los cuidados, o sea que está bien, nos parece que el mismo cuidado van a tener para el inicio de clases, así que estamos conformes con la reunión. Eso. Bonato, ¿están de acuerdo de comenzar el 17 de febrero o es muy temprano esa fecha? No lo vamos a decidir nosotros, nosotros somos docentes, eso lo va a definir la salud, los sanitaristas, los epidemiólogos, lo va a definir los indicadores, es decir, el semáforo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, de acuerdo a eso, nosotros estamos muy expectantes, con mucha esperanza de volver a instalar las fechas presenciales, para nosotros fue muy duro sostener la virtualidad, que la hemos obtenido durante todo el 2020, con recursos económicos propios, o sea, no es lo mismo pagar la luz de una casa de todo un día, de algunas horas, y aparte la escuela como dispositivo tecnológico es irreemplazable. Eso sí, con un esquema responsable, eso es lo que planteamos nosotros. Pero, Bonato, días atrás, Eduardo López decía que con este panorama, con estos números en cuanto a la situación epidemiológica, veía difícil que comenzaran las clases el 17 de febrero. ¿Usted comparte esa visión pensando en que se mantenga esta situación? Sí, 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 es más, ustedes acaban de pasar los títulos, los acabo de escuchar, y hoy, hoy, es el número con mayor cantidad de casos de muertes en el mundo. Claro, o sea, acá nadie tiene la bola de cristal. Es más, el ministro de Salud dejaba ayer, con un sensato, cuando dijo, vamos a ver, de acá el 17. Estamos todos viendo, estamos todos en relación a esto, estamos todos tomando esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Entendemos que es una situación muy excepcional, todos extrañamos a la escuela, los docentes, los padres, los estudiantes, la escuela es irreemplazable. Pero lo que no es irreemplazable es la vida. O sea, los contenidos se pueden recuperar, pero la vida no. Hoy una dirigente habló de que las fiestas clandestinas son similares en términos de contagio con lo que sucedería en un aula. ¿Es extrema esa decisión, esa postura, o quizás es lo normal, teniendo en cuenta que hay que cuidar la salud, tanto de alumnos como de docentes? Bueno, esta dirigente soy yo. Quizás por mi formación profesional, soy de usar mucha metáfora. Entonces lo que yo quise decir es que en una escuela, quizás el que no trabajó dentro de un edificio escolar, dentro de una escuela, no sepa cuál es el nivel de circulación que hay de gente dentro de una escuela. En una escuela, todos los estudiantes, todos los docentes, todos los auxiliares, todos los padres, los que te vienen a traer la comida, entran, salen, van, vienen, es un lugar de una circulación permanente y un alto número. Mirá, te voy a poner como ejemplo en las escuelas racios. En la avenida Libertador, las escuelas racios tienen mil docentes, por decirte un número, ¿entendés lo que digo? O sea, es una comparación, obviamente que es una comparación metafórica, todos imagino que manejamos el lenguaje capillano y las metáforas. Es una comparación como para hacer entender a aquel que no está dentro del sistema educativo, el riesgo que podría ser la presencialidad en los recaudos de infraestructura, sanitario, de distanciamiento, de cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Bonato, ¿cuándo sería la fecha límite para decidir si efectivamente vuelven a las aulas los chicos o no? El 17 de febrero. El calendario escolar nuestro marca que el 17 de febrero comienza el ciclo lectivo para los estudiantes, para los docentes que empieza el 8 de febrero. Entonces, hasta esa será la fecha. Alejandra Bonato, gracias por estar en Reperfilar. Buenas tardes. Muchas gracias.